Buenas noches y tardías madrugadas ya. Bueno, aviso que es un canto religioso para quien quiera o no entrar y os diré que voy a estar hasta que el cuerpo y el sueño me lo permita, rezando, cantando, porque es la noche más bonita del año para mí. Y si cada día damos gracias por tantas bendiciones y por tanta cosa buena, por tanta bendición, ¿cómo no vamos a dar gracias esta noche de Pascua de Resurrección? Vamos a compartir este canto con todos los cristianos que quieran escucharme. Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría hermanos, que si hoy nos queremos es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, con él viviremos, con él cantaremos. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya. Y damos gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Muchos besicos.